Al menos 28 aspirantes independientes a diputados federales incurrieron en un fraude sistemático en su proceso de recolección de firmas. El Instituto Nacional Electoral informó que, de 65 aspirantes que obtuvieron los apoyos requeridos para la candidatura a diputados federales, 28 son investigados por recabar sus firmas de manera irregular, anómala e inclusive ilícita. También se detectaron 2.500 formatos de credenciales apócrifas con datos válidos de Ciudadanos y sus respectivas fotografías, pero los formatos no contenían los candados de seguridad que LINE imprime en cada una de las micas. Hasta ahora ya es definitivo que 22 no conseguirán el registro como candidatos independientes en el Estado de México. La leche en polvo de la marca francesa Lactalis, que provocó un brote de salmonella entre bebés franceses, se distribuyó en 83 países, incluyendo México, por lo cual el lote que salió de la fábrica de aquel país será retirado para su investigación. De acuerdo con el portal 1TV, el presidente de Lactalis rompió su silencio y prometió indemnizar a todas las familias afectadas por las leches infantiles contaminadas con salmonella producida por el gigante francés de productos lácteos en 83 países donde han sido vendidas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se manifestó contra la posibilidad de otorgar amnistía a los delincuentes y aseguró que no puede haber ni perdón ni olvido para los criminales, pues esto significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México.